Hola, hola mi gente bonita, bienvenidas de nuevo a mi canal Enorma Cocinando con Sazón. Hoy les traigo como un aperitivo, algo bien facilito, bien rápido. Es una sopa maruchan, yo no las uso mucho porque creo que no son muy buenas para tu salud. Pero de vez en cuando, siempre las tengo para cualquier cosita. Y hoy vamos a preparar una sopa maruchan muy rica y con estos ingredientes. Vamos a necesitar caldo de pollo, vamos a necesitar aguacate partido en cuadritos, cilantro, limón. Vamos a necesitar también principalmente un bol para ponerla. También la puedes preparar en el mismo vaso de la maruchan. Yo lo voy a preparar en este bol, lo voy a pasar aquí. Pero como te digo, también lo puedes dejar en el mismo vaso y ahí prepararla perfectamente. Vamos a necesitar salsa tapatío y vamos a necesitar los chetos crunchy flamingo hat. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Bueno, ya esperamos el tiempo suficiente para que nuestra sopa ya está lista, como quien dice, en el caldo de pollo caliente. Ahora le vamos a adherir nuestro aguacate. Completamente todo, la mitad de un aguacate. Bueno, yo pienso que como un aperitivo está más que bien de vez en cuando comerte esto. Le vamos a poner también el cilantro. El cilantro, le vamos a poner limón. Le vamos a poner, vamos a quitar este pedacitos. Le vamos a poner los jarchidos. Todo es a tu gusto. Que no se caigan, que no se caigan. Le vamos a poner los jarchidos. Y le vamos a poner salsa tapatío. También al gusto, como te gusta de picoso. Y lo vamos a revolver. Lo vamos a revolver todo. Aquí tenemos ya nuestra sopa maruchan lista. ¿Qué se les antoja? Huele delicioso y me imagino que también sabe delicioso. ¿Ustedes gustan? Bueno, muchas gracias por mirar este pequeño video. Este video fue nada más muy pequeñito para enseñarles cómo preparar una maruchan de diferente manera. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir si les gustó. Y de dejarme ese like. Que como ya les dije, no se paga nada por el like. Es completamente gratis. Y a mí me beneficia demasiado ese dedito para arriba. Y también, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y muchísimas, muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.